Hola bebé, hola bebé, como has estado, con si no sepas, te amo bebé, no has sultado, yo soy un bebé, te amo, salvados, me vienes, ni veros, tu frente, igual viste robo, un beso a tu boca, de creer, mis ojos trambosa, igual y te explico, volverte a mirar, el próximo viernes.